Para los próximos días se pronostica una recuperación en las temperaturas máximas a establecerse de nuevo sobre la región el sistema de alta presión. No se descarta que para mediados de semana el termómetro oscila alrededor de los 40 grados Celsius o más en ciertas zonas de Yucatán y de Campeche, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que las temperaturas más altas se presenten en las zonas poniente de Yucatán y norte de Campeche, incluyendo las capitales de ambos estados, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones necesarias entre las 12 y las 4 de la tarde. El miércoles los valores máximos oscilarían entre los 36 y 40 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como los 34 a 38 grados en Quintana Roo. De igual manera, el potencial de precipitaciones es bajo en la región, aunque no descartan lloviznas en la porción sur de Quintana Roo. Los vientos serían de un componente este-sureste de 20 a 30 kilómetros, con rachas de hasta los 50 kilómetros por hora en la zona costera. Para este jueves, se espera que el termómetro oscile entre los 37 y 41 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como los 34 a 38 grados en Quintana Roo. Por la tarde de este día, se espera que la presencia de una vaguada pudiera favorecer un incremento en los nublados y probables chubascos en las zonas noreste y sur de Yucatán, norte y sur de Campeche, así como lloviznas en el norte y centro de Quintana Roo. Notivision.